Para saber si 8 doceavos es equivalente a 6 novenos, tenemos que multiplicar en diagonal. O sea, 9 por 8, acá el 72. Ahora, 12 por 6, también 72. Y como salieron iguales, entonces la respuesta es que sí, 8 doceavos sí es equivalente a 6 novenos. No te olvides que si acá salen diferentes, hubieras puesto que no. Gracias.